¡Sanitube! 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 Como ven estamos en la segunda parte de los animaditos resensios ¡Eeeh! 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 ¡Acompáñenme! Amiguitos como ven preciso menudo para como hacer que muestren los animaditos resensios Bueno amiguitos, se los voy a mostrar ya que pasaron tres días ¡Acompáñenme! ¡Ahí están amiguitos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Que si se nota que ha recibido eh! El que yo creo que ha recibido más fue este Este estoy manejando Y este Amiguitos ¡Vamos a sacarnos animaditos resensios! A ver... No, espérate, espérate ¡Eeeh! 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 ¡Una rana! ¡Eeeh! 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 A ver... Me toca esto ¡Uy! ¡Eeeh! ¡Guau! ¡A ver qué es! No, espérate Es como... Es como una hormiga Este ya está seco ¡Eeeh! 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 Ya está una hormiga ¡Ay! Ya está un canajejo ¡Y este! ¡Una rana! ¡No, no, no! ¿Cuál animalito crees que creció más? Yo digo que el que hicimos fue... ¡No! ¡No! ¡Opa! ¡No! ¡No! ¡Eeeh! ¡A ver, David! Yo digo que el que hicimos más este se ve muy grande! ¡Este! 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 ¡Este me gustó más porque eso es más como ese! ¿Se acuerdan que a mi hermana le daba miedo esto? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡No, Santi! ¿Cómo van aquí? ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡AH! ¡Ahí te va! ¡A ver! ¡Eche para acá! Una rana ahí ¡La rana ahí! 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 ¡Hay muchos verdes! La cucaracha, la cucaracha A ver ¿Este cómo irá? A ver, acomódanos Ahí está ¡Agua! ¡Bravo! Ahí está ¡Bravo! Yo dije que recién me asiste ¡Este! 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 ¡Este ¡Miren! ¡Guau! ¡Miren! Ven, vamos a acomodarnos así. Así para enseñarles a nuestros amigos. ¡Ah, no! ¡Está no se metiendo en agua de besito! ¡Mamá! ¡Guau! ¡Mamá! 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 ¡Son tres amigos! ¡Ya! ¡Hola! Amiguitos, en la verdad se recieron y espero que te haya gustado mi video. Suscríbete en la parte de abajo y de like, like, like. ¡Hasta la próxima! ¡Miren, amiguitos, en la verdad se recieron mucho! ¡Bien! ¡Miren, si puedes mojerlo! ¡Sanitas! ¡Miren, si puedes ver. CC por Antarctica Films Argentina